Como hermanas y hermanos del oriente boliviano, especialmente la región de gobierno incendio incontrolable, lamento mucho tal vez al gobierno nacional por falta de recursos económicos, no puede atender esta demanda y cuando hay voluntad política y con el compromiso, no solamente con el pueblo, sino con el gol, y en el medio ambiente, siempre se puede hacer, está destrozándose el pulmón vegetal. La contaminación es tremendo insoportable con un poquito de experiencia. Yo digo que el gobierno con humildad debería pedir solidaridad y aprovecha esta oportunidad para decir como pueblo como de base pido solidaridad internacional para atender este tema de primer. Pero también a organismos internacionales, un trabajo interesante económico, se compartió lo poco que tienen firmes. Tiene un fondo de apoyo, especialmente por temas como medio ambiente con mucha humildad de sacar mediante ustedes compañeros la prensa. Seamos solidario con el pueblo que está sufriendo. En conferencia de prensa, Evo Morales dice ayuda internacional. Compañero de la prensa, hemos invitado a esta conferencia, acompañado por el presidente de la asamblea departamental de Gochabamba, que es la bancada del MAS y PSP, los institutos senadores de Gochabamba, la brigada de la bancada de la asamblea departamental. Estos días hemos escuchado con mucha preocupación como hermanas y hermanos del oriente boliviano, especialmente en la región de Chiquetanía, con lágrimas, teniendo ayuda al gobierno. Incendio incontrolable. Lamento mucho tal vez al gobierno nacional por falta de recursos económicos no pueda atender esta demanda. Y cuando hay voluntad política y con el compromiso, no solamente con el pueblo, sino con el gobierno y el medio ambiente, siempre se puede hacer algo. Se está destrozándose el pulmón vegetal. La contaminación. Ayer nos informaba por el tema del humo, ha habido accidentes. Ayer lo salía temprano desde el trópico de Gochabamba en Colombia en 601. Pero el oriente en Santa Rosa es tremendo, insoportable. Con un poquito de experiencia, yo digo, el gobierno con humildad debería pedir solidaridad. Y aprovecho esta oportunidad para decir como pueblo, como de base, pido solidaridad internacional para atender este tema de incendio. Los primeros años de mi gestión como presidente nos han sorprendido inundaciones en Beni. era tremendo. Pedía ayuda a presidentes, a vivos, pero también a organismos internacionales. Me acuerdo perfectamente, el hermano Lula me mandó como cuarto helicóptero para salvar vidas en Beni. Un trabajo interesante. Hermano Hugo Chávez, pese al bloqueo económico, compartió lo poco que tiene y nos mandó ayuda. Kirchner. Kirchner, incluso el creo bachelet nos mandó ayuda. Hay solidaridad. Pero además de eso quiero decirles, en una pequeña experiencia en gestión pública, organismos internacionales como la CAP, como el BID, como el Banco Mundial, tiene un fondo de apoyo, especialmente por temas humanitarios, temas medio ambiente. Una vez nos acuerda la CAP, nos apoyaron cerca de 100.000 o 200.000 dólares disponibles, donación para combatir incendios. Y con muchas humildades, acá, mediante ustedes, compañeros de la prensa, seamos solidarios con el pueblo que está sufriendo, con incendios, cuanta fauna. Yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, coches medio quemados, recolectando. No puedes. Vemos que no hay casi ninguna acción del gobierno. Tenemos tantos helicópteros, yo pregunté, ¿dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los helicópteros? Sin mantenimiento. Paralizados. Lejoraron ustedes, pero ayuda a Rusia. En 2019 mandó, y llegó el helicóptero más grande de todo el mundo. Estaba desplazando acá el helicóptero Eche 47 Chinop, con dos hélices. Levantaba, ¿cuántos litros? A ver, 12.000 litros. Levantaba ese helicóptero. Contratando un avión más grande de Estados Unidos. ¿Cómo con eso apagábamos? Claro, son recursos económicos. Algunos países sin problema nos pueden cooperar. Conozco al hermano Lula, muy solidario con la gente humilde, con la gente que está sufriendo. Conozco al hermano Maduro también. China siempre ha sido solidaria con nosotros. Es cuestión de comunidad, pedir esta ayuda, esta solidaridad. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad, con esta pequeña experiencia, pedir ahorrarnos interacciones. Ayuden al gobierno. Y mediante el gobierno, ayuda a llegar a la gente que está sufriendo. Escuché decir, ya nos hemos rendido, ya nos podemos combatir. Tremendo ese peligro. Por eso, hermanos, la prensa, mediante ustedes, quisiera que el mundo, la prensa, nos escuchen, para mandar ayuda solidaria para combatir el ensino. Estamos en septiembre todavía. El peor mes es octubre. Octubre, octubre. Noviembre ya empieza la lloviza, ya va a bajar. O sea, ahora debe estar, ahora debe estar listado, ahora debe estar ahí. Repito, nuevamente, si no hay muchos recursos económicos, pues acudamos a los amigos presidentes. Pavorarismo es obligación. Y bueno, se guían, inclusive, por una responsabilidad con el medio ambiente. Las grandes industrias, países industrializados, exageradamente, voluntariamente deben aportar para combatir el incendio. Entonces eso, para eso, quería compañeros de conferencia, esperamos que algunos organismos nos puedan escuchar, ¿no? Yo no soy autoridad, pero algunos organismos me llaman, va a haber que aprovechar a hablar telefónicamente para que llegue a ayudar al gobierno, para que se destina a combatir el incendio en el oriente boliviano, especialmente de Chiquitania. Presidente, ¿será necesario declararse desastres para, de alguna forma, ya destinando a recursos económicos y pedir ayuda internacional? Presidente, ¿eh? Presidente, ¿eh? Presidente, declarados con desastres y sin desastre, igual hay una internacional demostrando cuál es la magnitud de los colombianos que se presentan. Claro, eso pasa por municipios, por la gobernación, el gobierno nacional, que ayuda bastante, pero se ve a sin prevista, ¿no? Gracias a ustedes, a poner comunicación, a ver, da ganas de llorar. La gente llorando, además, de eso. Ya no puede controlar, ¿no? Comentaban, comentan, sin ganado se queda, sin pollo se queda. Hay que salvar la vida. Si no se queda la fauna. Es tremendo. Y sería importante los alcaldes, gobernación del departamento de Santa Cruz, en este momento, declarar zonas de desastre y eso ayuda para conseguir ayuda internacional. Pero hay países, hay organismos solidarios. Se ponen ejemplos. No estoy exagerando. Para eso se requiere un poco de humildad pedir esta ayuda. Por eso, capituladamente, comúnmente, pido, a nombre de ese acuerdo que está subiendo, ayuda internacional, solidaridad internacional, ¿no? Si no podemospolizar, con famos, com cositas, frío, gracias, Gracias. 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 Como bien sabrán usted tiene pleno conocimiento, el martes 3 de septiembre se ha llevado el ampliado nacional del instrumento político más IPCP, el pacto de idea y otras organizaciones sociales. Bien claro se ha definido en las resoluciones que tiene que solucionar el tema económico del país, el tema de desabastecimiento de combustible y otras necesidades que atingen actualmente la coyuntura nacional en el tema económico. En el tema político también se está pidiendo que el gobierno nacional tenga que resolver el tema de lo que es el rechazo a lo que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido la negación del Congreso de la UQI que se ha cumplido con todo lo establecido en los procedimientos del Estatuto y en la Ley 1096. ¿Una alternativa podría ser que lo recibe más bien si el presidente hace? Bueno, hoy se está haciendo entrega oficial del pliego petitorio de lo que se ha llevado adelante el ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba. Tiene hasta el 15 de septiembre para atender esta demanda. Caso contrario, si el gobierno central no atiende el 17 de septiembre, nos estamos movilizando con una gran marcha nacional en defensa de la patria, en defensa de los pueblos indígenas y campesinos originarios, en defensa de nuestras familias. El 17 de septiembre desde el municipio de Caracollos, rumbo a la ciudad de La Paz. Si el gobierno no resuelve en el transcurso de nuestra marcha el pacto nacional y las organizaciones sociales, desde el 30 de septiembre entramos con una movilización a nivel nacional. ¿Es necesaria una marcha o un congreso de unidad? Bueno, prácticamente el gobierno hasta el día de hoy, lamentablemente, ha llegado al límite de la paciencia. Este tema del problema nacional no es que nosotros recién estamos exigiendo. Nosotros hemos ido exigiendo desde la gestión pasada. Ahorita el primer bloqueador a nivel nacional es el gobierno central. Por no atender el tema del abastecimiento de combustible, ahorita miles y miles de camiones a nivel nacional siguen haciendo colas en diferentes surtidores. En ese sentido, el primer bloqueador económicamente a nivel nacional es el gobierno central. Después, el primer bloqueador a nivel nacional es el señor Luisa C. Catacora. El otro tema es de no saber resolver hasta el día de hoy el tema económico, el tema del dólar. Entonces, no eche la culpa a las organizaciones sociales de querer salir a manifestar su justo derecho a que este gobierno resuelva estos problemas centrales y estructurales del país. Bueno, así que, Maniquista y el Tribunal Nacional de la Confederación de Interculturales de Bolivia. Coronel, que es la disposición de ampliar el plan de 30 para la colaboración de efectivas, y ha dispuesto que el Tribunal Nacional se suene para el tema económico. Vemos que es una distorsión más, que el Tribunal sigue ampliando, ampliando, porque nosotros llevamos cuarta convocatoria que hemos cumplido para poder resolver este problema. Pero sin embargo, ahora nos dicen que el Tribunal Constitucional, bueno, la demanda está allá. Esperemos si el Tribunal Constitucional nos aprueba nuestro Congreso de la Ocaña Bueno, estaría bien, pero de lo contrario Nosotros no podemos seguir cansando nuestras bases convocando a Congresos Y más Congresos nos han dado ahora un plazo a los partidos que no han cumplido hasta el 20 de diciembre Pero sin embargo nosotros hemos cumplido con lo que es la adecuación a la ley 1096 Nuestro estatuto ya está aprobado bajo una resolución del Tribunal Supremo Electoral Eso hemos cumplido solamente ahora el Congreso de la innovación de los Congresos de cada partido Yo no sé por qué se mete tanto el Tribunal Porque nosotros legalmente y legítimamente estaríamos reconocidos desde el 2021 Desde que se aprobó nuestro estatuto de acuerdo a ley Estaríamos cumpliendo recién en este año, en diciembre, nuestra gestión De acuerdo a las resoluciones incluso que el Tribunal ha sacado en las diferentes audiencias que se ha tenido Nos ha ratificado una, otra vez, dos o tres veces nos ha ratificado como directorio Por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho de seguir vigentes y demandar Y todas nuestras peticiones y demandas son válidas porque estamos en pleno ejercicio de nuestros derechos Ya lo van a convocar además a un Congreso Eso lo vamos a analizar en el transcurso seguramente de la marcha, de las reuniones Con nuestro pacto de dignidad, con el Estado Mayor del Pueblo Entre todos vamos a... porque de verdad hemos hecho cansar a nuestras bases Obedeciendo al Tribunal, obedeciendo a estos autocorrogados Que nos han dado plazos y términos de convocar al Congreso A la cual no nos han hecho el seguimiento Por tanto, siguen rechazándonos ¿Pueden dar lo que diga el TCF? 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 No, pero eso es imposible Sería totalmente ya... La ley estaría pisoteando la ley La ley 1096 Nuestro estatuto Porque donde dice ellos, que cumplen Ellos, uno, que no están reconocidos Por el Tribunal Supremo Electoral Uno, que no son militantes Aquellos que dicen ser pacto de unidad Que para nosotros son truchos totalmente Porque no militan en el partido Y ellos quieren, ¿cómo quieren convocar a un Congreso? Ellos no son políticos Ellos son organizaciones sociales Por lo tanto, el que convoca al Congreso político Es a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma No hay otro que convoque Por lo tanto, ¿cómo van a hacer valer eso? El Tribunal Constitucional o el Tribunal Electoral Sería un error totalmente pisotear a las leyes A aplazarse las autoridades Por lo tanto, nosotros estamos seguros ¿Qué decíamos de conducir por la Central Obrera Boliviana? No, nosotros no necesitamos ser reconocidos Por la Central Obrera Boliviana Las organizaciones sociales, sí Desde luego que sí están reconocidos Los que nosotros estamos coordinando Con el Pacto de Unidad Esos son legales y legítimamente Han hecho su Congreso Este gobierno ha gasificado Ha dividido nuestra organización Ha pre-vandalizado Por eso están defendiendo a este presidente Que realmente se ha equivocado en administrar el país ¿Pedir el acortamiento de mandato del presidente César? En ningún momento hemos pensado en pedir acortamiento Nosotros más bien estamos tratando de evitar que haya convulsión en el país Por eso estamos haciendo una marcha pacífica Pidiendo al gobierno que se nos atienda Las demandas que estamos planteando Los 10 puntos que hemos planteado Esperamos a ver si en el transcurso Hasta el 15 de septiembre Seamos escuchados O nos llame al diálogo Para poder ver a ver qué punto nos va a atender Si nos atiende a todos No hay necesidad ni que marchemos ni que bloqueemos Ya la gente está cansada En la ciudad En todo el país La canasta familiar ha subido Ya no podemos comprar incluso los insumos para la producción Está subido demasiado Entonces es por eso que todos estamos molestos Yo tengo que hacer 3, 4 días de cola Para agarrar 200, 300 litros de diésel Yo siembro la agricultura Por tanto no me abastece Ni para un día de fumigar mi producto No da Por lo tanto yo creo que Si eso va a seguir No vamos a poder sembrar Ni siquiera la época